Sonita Yo no pude meterte en la caja De historias pendientes Hablarte bonito mientras te me duermes Quedarme tu tiempo a cambio de nada Te sentí tan dentro Que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado solo Llegó para irse como quien viaja A la cola del viento me hizo llorar Al besarme muy lento Habrá una ciudad donde no me emocione Oh, oh, oh Oh, 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 oh A veces me encuentro contigo cuando no te espero Gracias a su presa me toca pensarte Erase una vez Este maldito cuento ¡Oh, mi vida! ¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Manuel ¿De dónde viene, mi vida? ¿Cómo te llamas?